DJ Vampiro, Iztapalapa, México ¿Por qué seguir viviendo tristemente sin amor? ¿Por qué seguir fingiendo cuando quiere el corazón? ¿Por qué si nos queremos no podemos conversar? Si tú bien sabes que te quiero de verdad ¿Por qué? Dime por qué Dime por qué te vas Si tú sabes que te quiero Que vivir sin tu presencia Me hace sentir muy mal Dime por qué Es imposible que te olvides hoy de mí Que no respondes sin tu presencia Se me hace raro, amor Y diré si tú no estás Dime por qué Que me alejas si es que siente algo por mí No es necesario si te llamo si es así Por eso vida Dime por qué te vas La música del inframundo de la salsa ¡Vampiro! Esperaré Esperaré Si es posible que yo tenga que esperar A ese cariño que con canciones conté Por eso vida Dime por qué te vas No esperaré No esperaré Y no lloraré Porque comprendo tu manera de pensar Ahora yo sé que tú me quieres de verdad Por eso vida Por eso vida Dime por qué te vas Dime por qué te vas Sin ti yo no aguanto más Si tú te vas Si tú te vas de mi lado No lo puedo soportar Dime por qué te vas Sin ti yo no aguanto más Si hasta mi vida se apaga Y es por esto que sin ti no soy nada Dime por qué te vas Sin ti yo no aguanto más Vivo triste y solitario Si no te tengo a mi lado Si no te tengo a mi lado Esta sí es diferente mamá No te vayas mi vida Sin ti yo no aguanto más Es que solitario no puedo estar Si tú no estás Porque yo te quiero todavía Sin ti yo no aguanto más Eres la única que puedo adorar Si tú no estás DJ Vampiro DJ Vampiro Si tú no estás